Michael, ¿cuál es tu actualidad? ¿Qué es lo que viene? Actualmente soy agente libre. Estoy esperando la semana que viene hablar con mi representante, ver las opciones que él me tiene y tomar la mejor decisión. La verdad que me gustaría seguir en el extranjero, claro está, por todo. Pero también pienso en donde sea feliz, esté motivado para trabajar, que es lo que quiero y lo que anhelo. ¿Cómo viste desde lejos el desembolpimiento del torneo, de la Liga, del Olimpia? Bueno, para Olimpia fue un buen torneo. Fue el primer lugar, quedó en la temporada, quedó campeón. Había momentos en que no jugaba tan bien o faltaba algo, pero siempre a Olimpia le pasa algo en la final. Nos pasó la vez pasada con Maratón, que perdimos 4-3, creo, y que casi quedamos eliminados. Luego pasó lo mismo en Comayagua y yo sabía desde ahí que Olimpia iba a quedar campeón. Porque siempre le pasa algo a Olimpia al final. Pero remonta. Pero remonta. Siempre le pasa que levanta la copa. Exacto. Siempre le pasa. ¿DNS? Yo siento que es ADN, que ya lo trae el club, ya los jugadores también lo analizan, lo traen. Y también porque tenemos gente arriba que es muy letal. ¿Cómo es Tio Blancho? Me sorprendió. Desde yo los miraba cuando estaba en Grecia, los partidos, cómo jugaba, miraba a un Mario Martínez inspirado. Altamirano me sorprendió mucho. No lo miraba hace tiempo con ese nivel. También, Cachita, que yo a Cachita lo enfrenté en reserva. Me sorprendió mucho. Elbir también, que para mí Elbir es un gran jugador. Cuando lo enfrentaba en Motagua, yo sufría mucho con él. ¿En la selección? Bueno, con Diego hablé hace tres semanas. Me preguntó cómo estaba, le expliqué lo que tenía. Luego me dijo que para el primer microciclo no me iba a llamar, que iba a haber para el otro. Y actualmente no he tenido comunicación y ni me habló al microciclo.